El año del 2008, cuando rectoría dijo, no va a haber partido, los estudiantes ávidos por sed de huevos, quisieron hacerlo ilegal, pero los vampiris de seguridad, parquearon los carros en media cancha, Recope los eliminó. El equipo, siempre tiene que hacer, todos nosotros, eso me dijo el profe aquí. ¿Dónde está el profe? ¿Quién es tu profe? El profe. Los niños de hoy serán los hombres del mañana. ¿Qué frase más cierta? ¿Qué nos puedes decir acerca de la situación que se está viviendo en la cancha de derecho? ¿Qué? ¡Mama, saluda a mi mamá! Las impresiones acerca de este... Ah, no, que no, que usted no se puede probar. Señora, ¿qué se siente tener un hijo tan viejo? Es que mi mamá tiene un pequeño problema hormonal, por eso le sale el bigote y todo. Ya, ya, claro. Es una mujer, miren los pechos. Muchísimas gracias. Miren los pechos. ¡Gracias! 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 ¡Camilito! ¡Camilito le huele culito de ayer! ¡Ay que bueno! ¿Cómo hacen series? ¡Ay que lindos! ¡Le huele la pepa! ¡Olé! 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 ¡Pegue, pegue! ¡Pegue, pegue! ¡Tome! ¡Tome un malparido! ¡Le dolió! ¡Tome hijo de puta! ¡Albitro! 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 Albitro reviente de un pichazo a Camilito ¡A los centenos! ¡A los centeno! 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 ¡ ¡De hecho el hecho! ¡De hecho el hecho! De primero, paseas al fútbol, haceas como a 3 libras. Puedo hacer los dos de mi mamá, ¿por qué? ¡Ahora qué le voy a decir a mi mamá! ¡Pájala la corda! ¡Señor! 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 ¡Hijueputas! 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 ¡Gol! 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 ¡Llecho de esto, lecho de esto! ¡Llecho de lo que vamos a matar a los huevos! ¡Van a matar a los huevos! Métase, métase ya, trayendo